Bienvenidos a mi jardincito. Ah, quiero mostrarles el agüita de lluvia que me recoge la hermana Dora, muy amablemente. Y también tengo otras amigas que han colaborado en eso. Como espacita, me colaboró mucho tiempo con agua de lluvia. Quiero enseñarles lo que saca estas hojitas. Ya vi, ya vi. Un arreglo floral lo traí. Y tiene buen rato de estar ahí. No se quieren ir. Pues les decía de que tengo también la amiga Anabel, me ha recogido agüita de lluvia. Así que estas chicas están felices. Bueno, algunas están más o menos. Algo otras van viento en popa. Ahí, creciendo, estirando. Que ya no quiero que crezcan más. Porque ya no van a caber. Ya va a aparecer una montaña el apartamento. Y miren lo que hace el agüita de lluvia. Esa pascua la compré antes de Navidad. Y retoñando está. No se quiere ir. Me ha gustado el agüita de lluvia. Eso sí, se está estiolando. La travescantia. Y hay como de tres variedades de travescantia. Las violetas. Miren qué bien se están recuperando. Espero que me den florecitas al ratito. Esta mini es moradita de las hojas. Miren qué bonita. Ahí van. Acá están los cactus. Que hay de variedad de colores ahí. En esos tres maceteros hay de varios colores. Pero están bonitos. Pero no dieron flores este año. Vamos a ver el siguiente. Y si no, pues con solo vela verde yo soy feliz. Ya les he dicho de que. A mí también me encanta lo verde. Como a mi amiga Ana. De vivir verde con Ana. A ella le encanta lo verde. A mí también. Por eso nos llevamos muy bien. Miren esa mini. No quieren abrir los botones. Pero. Espero las abran. Abran esos capullos. Algunas están estancadas. Ni para atrás ni para adelante. Otras echando hojitas. Raíces. Ah, aquí voy. Donde Don Sapo. Ya me estaba pasando. A esas cometí el error de quitarle los hijitos. Y se me murieron los hijitos. Y me encantaba mejor con los hijitos. Acá habían cuatro y no les gustó la comunidad. Ahí habían tres que tampoco les gustó estar juntas. Ya se fue una. Pero tengo esperanza que retoñe. Como la cuna de Moisés. Como la cuna de Moisés que se va y ahí trae hojitas ya. De que haya esperanzas que se recuperen esas chicas. Y por acá pues mis adornos nada más. Y miren me acaban de regalar estas coronitas de espinas. Con florecitas. Con florecitas. Pero son bien chiquititas, chiquititas, chiquititas. Blanquitas y rosadas. Las rosadas ya se fueron. Por aquí estaban. Así que yo feliz. Feliz, feliz. Compartiré con mi prima una de esas. Y miren. Ya las violetitas ya se me están yendo. Estas las recién las trasplante. Pero está bonita. Ahí está mi mini calanchoe. Que está sacando retoños. Se está poniendo frondoso. Bonito. Y por ahí pues están recuperándose muchas. Para dónde vamos. De dónde venimos. Voy subiendo o voy bajando. Ahí está la. Me regalaron esa hojita de peperomia. Ahí está la pilea. Queriéndose poner bonita. Miren las mini. Las mini van recuperándose. Están sacando hojitas. Y raíces. Molesta el sol. Bueno. Así van mis chiquitas. Poniéndose preciosa. Y. Escuché decir de que los focos. La luz de palas plantas. Algunas no funcionan. Verdad. Mi hijo me compró tres focos. Eso es uno. Ahí lo pongo un rato para allá. Donde pega más oscuridad. Porque acá al lado izquierdo. Pega más claridad. Por la luz solar. A través de la ventana. Pues él me compró ese otro foco. Y al otro extremo está el otro. Eso tal vez no ayuda mucho. Porque están para arriba. Pero algo les ha de dar. Algo, algo. Porque yo sí veo que sí les está ayudando. Bueno. A estas en la luz solar les ayuda. La fertilización que les he hecho. Miren. Van pero. Hasta sacando raíz de donde tienen que sacar para florales. Pero están con todo estas niñas. Miren esto. Hasta sacó un higuelo. De donde no tenía que sacarlo. Ya no quiso seguir arriba. Así que abrió ahí. Y siguió ahí abajo. Está echando raíces nuevas a la madre. Y ahí van estas otras chiquitas. Algunas se me fueron. Porque ya venían malitas de la tienda. Y no las pude recuperar. No sé si ya pasé por acá. Pero no sé si ya les enseñé mi corazón. Miren las violetitas. ¿Creen ustedes que no les ayuda la lamparita? Están pero bien arriscadas. Con sus hojitas bien paradas. Hasta mi calanchoe. Ya dejó de florecer. Porque floreció. Así que pienso de que sí ayuda. Tal vez no ayuda como algo otra de mejor calidad. ¿Verdad? Pero yo con estas soy feliz. Y por allá pues. Más adorno que planta. Esas estaban bien en un mal estado. Y ya se están recuperando. Por eso las tengo donde pega más solecito. Porque son las que están en fila. Para que floreen. Pues a chicas ya les he contado que tiene más de tres años de estar acá. La compré bebé. Y lo que está sacando es cañita más cañita. Pero nada de florecita. Y ella se sigue alargando. Pero ya empezó a botar las flores. Ya va a botar la primera. Así que va a aparecer bandera. Solo con una florecita en la punta. Pero bueno. Ellas hacen lo que quieren. Miren, miren, miren. Ya entre poquito no me van a caber estas chicas. Porque están con tremendas lenguas. De hoja. Y sacando más hojitas. Porque va a botar las de abajo. Pues botan las más viejitas. Pero como ya les he dicho. Si lo amarillo va de la punta para adentro. No os preocupéis. Es que es de viejita. Y que sean las de abajo. Pero si son de las de nueva. O de las de en medio. Y lo amarillo viene de adentro para afuera. Ahí sí que o les entró agua entre las hojas. O es algún hongo. O qué sé yo. Pero así están estas niñas. Despartando. Esperando la primavera. Miren. Ese es un cake que me regalaron. Y ahí va. Y por acá sembré unas hojitas de cactus navideño. Y las tres hojitas dieron botón. Pero como no tienen fuerza para hacerlos abrir. Una y un botón ya lo abortó. Una hoja ya abortó su botoncito. Allá hay dos botoncitos. No sé si van a abrir. Pero bueno. Aquí está mi otra travescantia. Ahí sale un poquito mejor. Porque le da más luz solar. A través de la ventana. Y tiene este foco cerquita. Que es para planta. Ahí están. Así que así luce mi jardincito. Ya listo. Esperando el calorcito. Aunque acá. Siempre la temperatura está fresca. Pues en el invierno hay. Aire caliente. Que sale por allá. Y pasa el chiflón por allá. Anante. Anante. Y en el verano. Pues de allá va a salir. El helado. Pero el helado. Como que le gusta más. Que lo caliente. ¿Verdad? Así que. Desde este rinconcito. Mágico. Mavi les saluda. Y les desea. Que estén bien de salud. Y que sigan conmigo. Y si no se ha suscrito. Suscríbase. Y regáleme una manita arriba. Toque la campanita. Donde dice todas. Para que les avise. YouTube. Cuando. Mavi suba otro video. Gracias. Muchísimas gracias. Por aguantarme. Por tenerme paciencia. Y muchos. Yo sé que. Me tienen mucho cariño. Se los agradezco. De todo corazón. Y yo también. Los quiero mucho. Que Dios me los bendiga. Siempre. Que Dios me los bendiga. Gracias por ver el video.